El Comité Institucional de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos les da la más cordial bienvenida a este evento de lanzamiento del Repositorio Institucional de Acceso Abierto de nuestra Universidad. Nos acompañan el día de hoy en el Presidium el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la UAM. El Dr. Carlos A. Altamirano Allende, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación del CONACYT. El Dr. José Mario Ordóñez Palacios, Secretario Académico de la UAM y Presidente del Comité Institucional de Acceso Abierto. El Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAM. La Dr. María Luisa Zorrilla Abascal, Coordinadora del Programa de Formación Multimodal y miembro del Comité de Desarrollo del RIA. El Dr. Antonio Javier González Muñoz, Director de Desarrollo de Bibliotecas y miembro del Comité de Desarrollo del RIA. La maestra Ana Silvia Canto Reyes, Directora de Publicaciones y Divulgación y miembro del Comité de Desarrollo del RIA. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos también saludar a nuestros invitados especiales. Comenzamos por aquellos que vienen de fuera y después nuestra gente de casa. Antes que nada es mencionar a la maestra Fabiola Álvarez Velasco, que nos acompaña el día de hoy. Ella es la Secretaria General de la UAM. Nos acompaña también Brenda Valderrama, la doctora Brenda Valderrama, de la Academia de Ciencias de Morelos. El Dr. Alfonso Valenzuela Aguilera, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. La maestra Verónica Vargas, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Juan Carlos Centeno Álvarez. El Dr. Cristian Solencamp, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. El Dr. Enrique Rudiño Piñera, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. El Dr. Auvín Arroyo Camacho, del Instituto de Matemáticas, Unidad Cuernavaca, UNAM. Agradecemos también la compañía de nuestros directores, y lo hemos nombrando, los directores de las unidades académicas que nos acompañan el día de hoy. La doctora Guadalupe Gabriela Hinojosa Palafox, directora del Centro de Investigación en Ciencias. La maestra Silvia Cartujano Escobar, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. El Dr. Edgar Rivera Díaz, director de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. La maestra Marivet Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de Estudios Sociales de Temisco. La contadora pública Rosario Jiménez Bustamante, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlaucan. La maestra Berta Garduño Curiel, directora de la Escuela de Teatro, Danza y Música. El licenciado José Israel Melgar García, director de la Facultad de Comunicación Humana. La doctora Viridiana Aydé León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores y directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAM. El doctor Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. El doctor Eduardo Olvera Gómez, encargado de despacho de la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El doctor Joaquín Salgado Hernández, director de la Facultad de Nutrición. Doctora Nurma Betanzos Díaz, directora de la Facultad de Psicología. El doctor Jesús Coria Juárez, director interino de la Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán. La licenciada Giliola Pérez Jiménez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación. El doctor Horacio Alberto Crespo Cagyoti, director interino del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. El licenciado Ignacio Gabriel López Guerrero, director de Cultura. La doctora María Yolanda Ríos Gómez, directora del Centro de Investigaciones Químicas. El contador público José de Jesús Ramos Rosales, director de la Escuela de Estudios Superiores de Azochiapan. Y la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la UAE. Agradecemos también a nuestros profesores e investigadores que nos acompañan el día de hoy. Esta presentación es especialmente para ustedes y para nuestros estudiantes de posgrado. Digamos, es para todo mundo, pero ustedes son un público especial para nosotros. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. A continuación, hemos pedido al doctor Carlo Altamirano que nos haga una breve presentación sobre política de ciencia abierta y el programa de repositorios. El doctor Altamirano es licenciado y maestro en física por la UNAM y doctor por el programa Human and Social Dimension of Science and Technology de la Arizona State University. Y actualmente se desempeña como encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación del CONACYT. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la doctora Marielena Álvarez Buya, directora general del CONACYT, quisiera agradecer primero que nada al rector, doctor Gustavo Urquiza Beltrán, al secretario académico, doctor José María Rodoñez Palacios, a todos los miembros del Presidium, a toda la comunidad del AGUAEM por esta invitación. Mi nombre es Carlo Andrés Altamirano Allende. Soy encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, que lleva a su cargo el proyecto de repositorios nacionales del CONACYT. Y les voy a dar una breve presentación e introducción de las políticas públicas en materia de acceso abierto en México y lo que estamos haciendo ahorita en CONACYT. Bueno, como recordatorio, tenemos en México la Ley de Ciencia y Tecnología, que se definió a principios del 2000, en el año 2001 en particular, pero hubo una modificación en el 2014, en la que se introdujo un capítulo 10 a esa ley, que explícitamente dice que los autores tienen derecho a publicar en acceso abierto los resultados de sus investigaciones. Con ese capítulo, México se convirtió en uno de los primeros países en tener una legislación en materia de acceso abierto, de hecho, junto con Perú y Argentina. Entonces, desde el 2014, ya se definen lineamientos generales de lo que se conoce ahora como el repositorio nacional y los repositorios institucionales, que les voy a presentar en un momento. Bueno, esta legislación es interesante porque se define el acceso abierto como un derecho a publicar, más no una obligación. Entonces, en ese sentido, es una legislación suave. Lo que sí obliga es al CONACYT a proveer los lineamientos generales y técnicos para toda esta infraestructura para asegurarse que, pues, estuvieran todos, todos los investigadores podamos ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, se trabajan todos los lineamientos técnicos a lo largo del 2015, se publican, y en mayo del 2016 se lanza el repositorio nacional. De ahí, en junio, y se lanzan las primeras convocatorias, ¿no? En junio del 2017, se generan los lineamientos generales, ya no de acceso abierto, sino se definen en un sentido más amplio lo que es la ciencia abierta. Y en ese mismo año se definen, pues, esos lineamientos específicos, ¿no? Digamos, la gran diferencia entre acceso abierto y ciencia abierta es que acceso abierto, en un sentido, digamos, está enfocado en los resultados de la investigación que estén disponibles para consumo del público en general. Ciencia abierta es, ya es un cambio de enfoque, que de hecho es una tendencia que se está llevando a lo largo de todo el mundo, de no sólo abrir los resultados de un proceso de investigación, sino el proceso en sí mismo, ¿no? La generación de datos, de avances, resultados preliminares, incluso artículos de divulgación, etc. Entonces, se cambian estos lineamientos para apoyar la ciencia abierta, ¿no? Y actualmente se están definiendo políticas, porque todavía queda mucho por hacer, evidentemente. Entonces, ¿a qué nos referimos con ciencia abierta? Básicamente, pues, es la disponibilidad de la producción científica que sea gratuita, inmediata, que sea de acceso en línea y, pues, con libres derechos de reuso, ¿no? Básicamente es que toda la investigación científica y sus contenidos estén disponibles para cualquier persona en cualquier lugar del mundo y siempre respetando, pues, derechos de autor. En México, como ya mencioné, es uno de los primeros países en tener una política pública de ciencia abierta. Si bien es una política pública limitada, sí es algo histórico y es algo de reconocer los avances en la materia que se han hecho en México. Ciencia abierta, en general, es un movimiento alrededor de todo el mundo que busca volver más transparente y accesible el proceso de las investigaciones científicas y los datos generados durante este proceso. Esta definición la saca UNESCO, pero todavía no hay unos lineamientos o legislación internacional en la materia. Esos hechos están trabajando actualmente y México es parte de esas negociaciones. Bueno, algunos de estos beneficios de ciencia abierta, pues, ¿qué es? Pues, uno, pues, otorga mucha más visibilidad y accesibilidad a todas las investigaciones financiadas con recursos públicos, que esto es una clave muy importante de la naturaleza del repositorio nacional. Se mejoran y transparentan los procesos de evaluación por pares. Hay una mayor reproducibilidad y transparencia de todas las investigaciones y se incrementa el impacto de las investigaciones científicas. Aquí, pues, hablando de impacto de investigaciones científicas, también cuando se habla de política de ciencia abierta, se tiene también que hablar de políticas de evaluación en materia de investigación científica. ¿Cómo valoramos una publicación en ciencia abierta? ¿Cómo redefinimos el concepto de impacto? Para incorporar, pues, digamos, para fomentar, validar, incorporar, pues, que los investigadores publiquen tanto en revistas de acceso abierto como que se coloquen los resultados y los procesos de investigación en repositores de distinta índole. La ciencia abierta en México, y esto es desde el CONACYT, que el CONACYT, como saben, es la cabeza del sector de ciencia, tecnología e innovación en México, pues, define ciertas políticas que fomentan el acceso abierto. Aquí estoy mencionando seis ejes rectores, de alguna manera. En revistas, me refiero a un apoyo que otorga CONACYT a revistas mexicanas para posicionarlas a nivel mundial en índices de impacto, fomentan revistas de acceso abierto. Esto es un proyecto que, ¿no?, que trabaja tanto con revistas científicas, que generan, ¿no?, seguramente aquí, ¿no?, muchos de ustedes han publicado en estas revistas, y de alguna forma CONACYT les da un apoyo para, digamos, si son revistas nuevas, posicionarse a nivel mundial y sostenerse de alguna manera hasta que sea un modelo sostenible. Y también aplica para revistas de divulgación. CONACYT es el Consorcio Nacional de Revistas de Información Científica y Tecnológica, que básicamente, pues, como su nombre lo dice, es un consorcio. Entonces, es el programa que tiene el CONACYT. Si bien no está tan relacionado con acceso abierto, está relacionado con hacer el conocimiento científico más accesible a las comunidades académicas del país. Básicamente, se trabaja con distintas universidades, se negocian convenios con las distintas editoriales, con las principales editoriales alrededor del mundo que manejan todas las publicaciones científicas, para que se hagan disponibles vía distintos convenios, tanto con universidades como con las editoriales, ¿no? Entonces, CONACYT, mediante toda esta red, tiene convenios con prácticamente todas las revistas de mayor impacto en el mundo. Entonces, y tiene, ¿no? Veante la página de Internet de CONACYT, uno puede acceder a estos recursos. Como dije, esto no está tan relacionado con acceso abierto, sino con abrir un poco el acceso a la comunidad académica a estas publicaciones. Repositorios, que es básicamente lo que nos trae aquí, es el programa estrella de CONACYT, que ahorita en acceso abierto, porque maneja, coordina, digamos, dos grandes proyectos, que es el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales. Los institucionales, como el nombre lo indica, es de cada institución, digamos, ¿no? La UAM tiene su repositorio institucional. Y así, muchísimas universidades, ahorita les voy a mostrar el dato, tiene repositorios institucionales que esos alimentan al Repositorio Nacional. Entonces, todo lo que está en el Repositorio Institucional entra al Repositorio Nacional y de ahí se garantiza el acceso a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Entonces, es un proyecto que está creciendo, se está alimentando constantemente de publicaciones y ahí hay mucha responsabilidad, tanto de las instituciones como de los académicos, como de los usuarios, como el CONACYT, para hacer que crezca y que se mantenga. Hay programas de comunicación pública de la ciencia y el CICID, que es el Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica, que ese tiene una naturaleza un poco distinta porque el objetivo es, de alguna manera, sintetizar información para actores y tomadores de decisión puedan utilizarla, ciertas bases de datos del quehacer científico nacional, del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México, datos históricos, de alguna manera, ahí está, para disponibilidad y consumo de todo el mundo, pero sí se enfoca más en la toma de decisiones informadas desde la ciencia. Y el proyecto de conectividad que ha habido muchísimos problemas en ese proyecto, pero de alguna manera, también es una bandera del CONACYT, no cómo se provee de la infraestructura necesaria en términos, digamos, de ancho de banda, más eficiente, a menor costo para las instituciones. Entonces, como ya lo mencioné, un repositorio institucional representa, pues, la memoria de la producción académica de una institución. Digamos, es una biblioteca, entre comillas, que contienen los libros, artículos, tesis, documentos que se producen desde la comunidad para consumo de la comunidad y, en general, de la población en general. Entonces, como dije, de este modelo de acceso abierto que pasamos a uno de ciencia abierta, también en los repositorios, tanto nacionales como institucionales, pues, puede entrar información, insumos, desde todo el proceso de generación de conocimiento, desde que se organizan, se cubran y se depositan los datos crudos, esas bases de datos pueden entrar al repositorio nacional, tanto el desarrollo de artículos, después de una dictaminación del pre-review, ¿no? Pueden subir los pre-prints, por supuesto, siempre hay condiciones editoriales que no son de acceso abierto, hay moratorias, en fin. Respetando todos estos requisitos, pues, todo puede entrar al repositorio, al repositorio nacional. Y una vez que está en el repositorio nacional, es un uso inmediato de los datos y la información académica. Como dije, el repositorio nacional es un conglomerado, es toda una red de repositorios institucionales. Actualmente tenemos 105 repositorios, desde universidades, centros públicos de investigación, tanto financiados, cofinanciados con CONACYT, como también hay algunos que son independientes. Hay muchísimos recursos actualmente. Acabamos hace un par de semanas de superar la cifra de los 100 mil recursos de información dentro del repositorio nacional. Aquí, de hecho, la UAM... Perdón que no se ve esto. Estos son análisis que hacemos mensualmente y que están publicados en la página de repositorios. Aquí está la UAM. Actualmente ya existen 861 recursos de información, que si bien es un número muy bueno, pues también es el compromiso de irlo creciendo. Desde las tres convocatorias, ahí están los resultados. Toda esta información es, ¿no?, siguiendo esta política abierta, pues es completamente disponible. Básicamente para ver cómo ha crecido a lo largo de los últimos meses la disponibilidad de los recursos. Como dije, ya vamos en 105.505 y este es el dato más actual de ayer. Y algunos de los logros que tenemos como para resumir, pues hay una participación activa en la definición del concepto de ciencia abierta por parte de la UNESCO. Recientemente la UNESCO nos invitó a una mesa de trabajo para poder definir ya una política de ciencia abierta que pueda ser adoptada por distintos países, ¿no?, tomando distintos modelos, las mejores prácticas en la materia. Repositorios de literatura y datos, pues hay universidades que tienen evidentemente más recursos que otras universidades, aunque sean públicas. eso para el repositorio nacional, pues es muy importante porque son los contenidos del repositorio que son disponibles para todo el mundo, no importa de dónde venga. Incluso para el público fuera de las universidades, ¿no? Es muy importante para en este sentido de democratización del conocimiento, asegurar, garantizar que el conocimiento sea accesible. Hay muchísimas instituciones y disciplinas que participan, en el repositorio nacional se puede buscar por disciplina, han habido muchos foros, seminarios, en redes sociales, el movimiento de ciencia abierta en México, pues usamos estos hashtags por si quieren buscarlo en las redes sociales. Como mencioné, hay 105 repositorios que están actualmente operando. Y bueno, aquí es también una invitación a ustedes de cómo podemos todos colaborar en el repositorio nacional, pues como autores, pues generando este sentido entre nosotros y nuestros colegas para depositar tanto las tesis de nuestros alumnos, sus propias tesis, preprints, datos primarios de investigaciones, pues generar esta cultura del acceso abierto, ¿no? de que el hecho de que un artículo esté en acceso abierto no quiere decir que se estén infringiendo ningún tipo de derechos de autor, que se esté fomentando el plagio ni nada, hay como, hay muchas ideas alrededor del acceso abierto que digamos que tenemos que desechar porque pues es, el acceso abierto lo único que hace es beneficiar a la comunidad en general. Como institución, se pueden generar políticas proactivas para fomentar el acceso abierto, para hacer que los estudiantes, ¿no? estudiantes que reciben fondos de la institución, pues depositen los resultados de sus investigaciones, de sus procesos en este repositorio institucional, incluso las tesis. Varias instituciones tienen políticas diferentes, ¿no? Actualmente no hay una política nacional establecida de que todo estudiante que recibe fondos del Estado deposite si ustedes en acceso abierto. Eso es más institucional. por eso mismo la responsabilidad aquí de la OEM para definir cómo va a fomentar el acceso abierto entre la comunidad, tanto estudiantes como de investigadores. Y para finalizar, pues se viene, en el mundo se celebra la semana de acceso abierto del 21 al 27 de octubre, en Conacyt la vamos a celebrar con un evento el viernes 25 de octubre, perdón, con una, va a haber un foro de discusión, mesas redondas alrededor de la situación actual y las perspectivas a futuro del acceso abierto. Y con esto, les agradezco mucho la invitación. Aquí está mi correo electrónico, si tienen alguna duda, pregunta, por favor, no duden en escribirme y aquí estaré para contestar también sus comentarios. Agradecemos al doctor Altamirano que haya compartido con nosotros este panorama que permite comprender mejor en dónde se insertan los esfuerzos como el nuestro del repositorio institucional de acceso abierto. Les pedimos a nuestro presidio que siga ahí porque van ahora a ver otra cosa. solo queremos mencionar algunas personas más. La doctora Dolores Rosales Cortés nos acompaña y ella es directora de comunicación universitaria. Rocío Chávez, coordinadora de cooperación nacional e internacional. la doctora Patricia Musali directora de investigación y posgrado. La maestra Mayra Edith Ávila Aguilar directora interina de la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo. El maestro Jorge Alberto Viana Laces director de la preparatoria comunitaria de Tres Marías. Y la doctora Lorena Noyola Piña directora de la facultad de diseño. Pero, ¿qué es esto del repositorio abierto? Les invitamos a ver este breve video que presenta de manera sintética nuestro repositorio. Da mayor visibilidad a los productos de tu investigación. Colocar en el RIA tus productos permite que el mundo conozca y discuta tus ideas. Pero, ¿qué es el RIA? El RIA es el repositorio institucional de acceso abierto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creado para concentrar en un solo espacio, artículos dictaminados, aceptados y publicados en revistas académicas, capítulos de libros, libros y tesis de posgrado. El RIA se enmarca en la filosofía del Movimiento Global de Acceso Abierto y en el propio mandato institucional de ser una universidad con sentido humanista y compromiso social, abierta al mundo y generadora de saberes. Este repositorio está integrado por tres colecciones, tesis de posgrado, libros y revistas. Como usuario que consulta, puedes hacer búsquedas simples y avanzadas entre todas las colecciones. Una vez que encuentras el producto que requieres, puedes leerlo a texto completo o descargarlo. Si te gusta el recurso o quieres comentarlo, puedes compartirlo fácilmente en redes sociales con un solo botón. Como investigador de la UAM o estudiante de posgrado, puedes también depositar tus productos de investigación de manera sencilla. Solo necesitas crear una cuenta, mandar un correo a ria-admin arroba uam.mx para que den de alta tu usuario en las colecciones que requieres y llenar un breve formulario. El registro de tu producto pasará entonces a revisión por parte del equipo del RIA para su integración a la colección. Una vez que se ha aprobado tu registro, ¡listo! Tu producto estará disponible para consulta en el RIA y en el Repositorio Nacional del CONACYT. Publicar en el RIA tus productos de investigación permite visibilidad y accesibilidad de los productos generados en la UAM, impacto, preservación, derecho de primacía en el tiempo, evaluaciones, potencial de crecimiento. Tus ideas pueden cambiar al mundo. ¡Dales visibilidad! Visita ria.uaem.mx y deposita hoy tu producto de investigación. Para más información, escribe al correo ria-admin arroba-uaem.mx Saludamos también a la licenciada Georgina Rosales Arisa, Directora General de Desarrollo Institucional. Invitamos de nuevo a subir al Presidium, por favor. Continuamos entonces con un mensaje que ha preparado para nosotros el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la UAM, en el marco de este lanzamiento del Repositorio Institucional de Acceso Abierto. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Me da mucho gusto estar el día de hoy en este evento sobre el lanzamiento del Repositorio Institucional de Acceso Abierto de nuestra Universidad. Pues ni modo, nos quedamos en ver el video para ver después, la doctora Zorrilla nos presentará después con calma y sin fallas de energía eléctrica. Lamentablemente pasó esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante con el programa. Saludo desde luego con mucho afecto a mis compañeros que me acompañan el día de hoy en el Presidium, al doctor Carlos Altamirano Allende, que es el encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación del CONACYT. Agradezco su presencia del día de hoy, creo que la presentación que nos dio el día de hoy fue muy, muy clara, ¿sí? Ya nos queda todavía a nosotros el panorama en qué está apoyando CONACYT sobre la cuestión del repositorio y todo lo relacionado con la investigación de acceso abierto, ¿no? Muchas gracias al doctor Carlos, que también ya conocía en nuestro campus, me dice que tomó unas clases aquí en el Instituto de Ciencias Físicas, entonces, pues, qué bueno, qué bueno que estás aquí de nuevo, doctor Carlos. Doctor José Mario Ordoñez, nuestro secretario académico de la UE, y actualmente, pues, el presidente del Comité de Acceso Abierto. Gracias, Mario, por acompañarnos también. Desde luego, el doctor Álvaro Samudio Lara, nuestro coordinador general de Planeación y Administración de nuestra universidad. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos también. la doctora María Luisa Sorrilla, Abascal, que es nuestra coordinadora del programa de formación multimodal y miembro del Comité de Desarrollo del RIA. Muchas gracias, María Luisa, por acompañarnos también. Al licenciado Antonio Javier González Muñoz, que es el coordinador de bibliotecas y miembro del Comité de Desarrollo del RIA, que de hecho, la doctora María Luisa y el licenciado Antonio Javier González fueron de los iniciadores en nuestra universidad en compañía de la doctora Lidia Elizalde, desde luego, y la maestra Lorena Sánchez, que también fueron de las primeras que trabajaron en el tema y creo que está avanzando como ellas querían, como iniciaron también con este proyecto que lo vemos nosotros para nuestra universidad. Es un proyecto de mucha importancia. Desde luego, también a la maestra Ana Silvia Cantor Reyes, directora de Publicaciones y Divulgación y miembro del Comité de Desarrollo del RIA. Bienvenida, Ana Silvia, también a nuestro evento y desde luego a todas nuestras autoridades de las distintas unidades académicas, nuestros directores, directoras que nos acompañan el día de hoy. Me da mucho gusto que nos acompañen. Desde luego, fueron bastantes directores, la verdad, creo que pocas veces, aparte del colegio de directores, este, en eventos así, la verdad, me da gusto, me da gusto que estén interesados en esos temas que consideramos nosotros de mucha importancia para nuestra universidad. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestros invitados especiales que ya los mencionaron hace unos momentos, sean ustedes todos bienvenidos de las diferentes instituciones del Estado de Morelos. El motivo que hoy nos reúne, me prepararon aquí un historial, pero no hubo reglas, voy a leer con calma, pero creo que es muy interesante. El motivo que hoy nos reúne, especialmente grato para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues se trata de presentar públicamente nuestro repositorio institucional de acceso abierto, conocido como RIA, y señalar formalmente el inicio de sus operaciones. Este repositorio nos sitúa en el mapa nacional e internacional del movimiento de acceso abierto, el cual surgió a principios de este siglo ante la preocupación de que Internet estaba alejándose del objetivo de brindar acceso a la información y a el conocimiento. En particular, el movimiento se enfocó desde su origen en ofrecer acceso al conocimiento en ciencias y humanidades. paulatinamente, diferentes países se han ido sumando a este movimiento y han adecuado sus legislaciones. En México, por ejemplo, se promulgó, y bien lo mencionó hace un momento el doctor Carlos, se promulgó en 2014 un conjunto de cambios y adiciones a tres leyes federales para que el país se incorporara de manera oficial a esta iniciativa. Entre las principales medidas adoptadas por nuestro país, se plantea el acceso abierto a los productos de investigaciones financiadas con recursos públicos y la creación de un repositorio nacional que a su vez sería alimentado con una red de repositorios institucionales. Para fortalecer y ampliar la red de repositorios que ya existía en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha emitido varias convocatorias para apoyar y fortalecer proyectos que tengan como finalidad crear o ampliar repositorios institucionales. Fue así como en nuestra universidad en respuesta a lo establecido en el PIDE 2012-2018 donde se estableció la meta de implementar un repositorio institucional, participó en la convocatoria emitida a finales de 2015 y obtuvo el apoyo para el diseño y la conformación de su repositorio institucional. Desde su origen, el proyecto estuvo a cargo de un grupo de trabajo integrado por tres áreas de nuestra universidad, la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas, la Dirección de Publicaciones y Divulgación y el Programa de Formación Multimoderno. El proyecto se desarrolló en cinco etapas. La primera de ellas fue la identificación de los recursos que se habrían de acopiar, artículos, capítulos de libros, libros completos y tesis de posgrado. La segunda etapa fue la digitalización del acervo de publicaciones institucionales. Y en tercer lugar, se realizó la curación de archivos para la colección de tesis y para la colección de publicaciones. La cuarta etapa consistió en la adecuación de los archivos en línea con los catálogos del CONACYT. Finalmente, en la quinta etapa se realizó el desarrollo de la plataforma tecnológica que es interoperable con el repositorio nacional, tal como lo mencionó hace unos momentos en su presentación interesante, doctor Carlos. En paralelo, se emprendieron acciones estratégicas como la modificación en 2016 del reglamento de titulación profesional, donde se estableció que la entrega de las tesis debe realizarse en formato digital, cosa que anteriormente en nuestra universidad no lo teníamos. y debido a eso, desde la Secretaría Académica se tuvieron que hacer modificaciones a nuestro reglamento de titulación. Por otro lado, en 2017 se creó en el Comité Institucional de Acceso Abierto cuyo propósito fue establecer objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción para articular esfuerzos institucionales en materia de acceso abierto a la información científica, tecnológica y de innovación. Ahora bien, pese que durante el desarrollo del RIA ocurrió el sismo de 2017 y la huelga de la UAM en 2018 en estas temporadas, el año pasado estábamos de hecho en huelga precisamente, el proyecto llegó a buen fin y ahora tenemos ante nosotros la etapa que seguramente es la más desafiante, incorporar esta herramienta a nuestras prácticas cotidianas como un medio idóneo para el almacenamiento, la organización, la preservación y la difusión de los productos de investigación de nuestros colegas investigadores y egresados de posgrado de la institución. Todo ello dentro del marco de una filosofía de acceso abierto acorde con nuestra identidad como una universidad abierta al mundo y generadora de saberes según lo estipula nuestro modelo universitario. La fase de poblamiento del RIA es fundamental para lograr todos los objetivos que nos hemos planteado pues no sólo se busca almacenar y preservar la producción científica y académica de nuestra institución sino aún más importante que nuestros productos de investigación tengan proyección e impacto global. Hoy día ya no basta con publicar los resultados de la investigación que se produce en nuestras instituciones sino que además es importante comprobar su impacto a través de sus índices de citación. Una vía para incrementar este impacto es sin duda ofrecer tales publicaciones en acceso abierto mediante una plataforma que constituya un escaparate nacional y global. Por ello una de las metas del PIDE 2018-2023 establece para este año un avance significativo en el proceso de depósitos perdón de depósito de la producción científica en nuestro repositorio. En sintonía con este planteamiento me llamó la atención leer en estos días que en España por ejemplo el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y el Instituto Cervantes firmaron un acuerdo cuyo propósito es potenciar el idioma español en los ámbitos científico y tecnológico. Si nosotros recordamos hace siglos el latín era el idioma que prevalecía en la ciencia y la tecnología después vino el inglés y el inglés llegó para quedarse pero bueno esta iniciativa que surge en España creo que es muy interesante esta iniciativa pues tiene el objetivo de reforzar su influencia como una lengua de ciencia a través de varios proyectos aunque se señaló de igual manera que esta colaboración no cambiará la necesidad de compartir los resultados científicos en inglés. En esta meta de ampliar la visibilidad de nuestra producción científica ya sea en español inglés o en otras lenguas es medular la labor de nuestros profesores e investigadores de tiempo completo pues este repositorio opera al igual que muchos otros en el mundo a partir de un esquema de autoarchivo el cual supone que cada investigador almacene sus productos y actualice periódicamente su acervo a efectos de mantener su vigencia. Sabemos que alimentar el RIA supondrá un esfuerzo para toda la comunidad universitaria especialmente para nuestros colegas investigadores que constantemente y con justa razón nos quejamos de que tenemos que subir nuestros productos a múltiples sistemas es algo que hace tiempo que venimos nosotros lamentándonos como es por ejemplo las plataformas del sistema nacional de investigadores tenemos la otra plataforma del programa para el desarrollo profesional docente y del propio programa de estímulos de nuestra universidad sin contar plataformas extraoficiales que han surgido a escala global como academias y research gates por ello aprovecho este foro para manifestar públicamente la necesidad de contar con una sola plataforma para el acopio de la producción científica de los investigadores la cual en forma natural debería ser el repositorio nacional alimentado por los repositorios institucionales entendemos que a pesar de los esfuerzos que se han realizado en materia de divulgación del concepto de acceso abierto se mantienen inquietudes respecto a la protección de los derechos de autoría y a las contradicciones que existen entre la consigna por un lado de publicar en las revistas de más alto impacto que invariablemente son de acceso cerrado y por otro lado la responsabilidad de publicar en acceso abierto los productos de investigación financiados con recursos públicos por lo anterior al término de este acto tendremos una conferencia que precisamente abordará temas relacionados con estas inquietudes y que estoy seguro gradualmente se irán resolviendo a favor del bien común que es brindar acceso a la información y el conocimiento a todo el mundo por una humanidad culta una universidad de excelencia muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Urquiza queremos agradecer a los miembros del presidium que nos han acompañado en este acto de lanzamiento de nuestro repositorio institucional también queremos agradecer a todos ustedes a nuestros invitados especiales y a todos los que nos han acompañado esperemos que el repositorio institucional de acceso abierto de nuestra universidad resulte una aportación importante para la investigación y el trabajo académico de las instituciones externas y por supuesto de la UAM y pues gracias a todas y todos nuestros asistentes a este acto de lanzamiento formal del repositorio institucional de acceso abierto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que estamos seguros será de gran utilidad para nuestra comunidad para el país y para el mundo buenos días aplausos 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 Gracias.